El amor de su vida Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la bajo llorando y que no salgo en la esquina Demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco, la estancia que arrepía Despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mío, fue mío, fue mío Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo no supe lo que tenía Gracias por ver el video.